Estamos vendiendo relojes, botellas, tachos y plantas. Muy bien. Bueno, estas cosas son donadas y me parece que son también recicladas. Sí, algunas cosas son recicladas. Los tarros, las botellas. Pero muy bien. ¿Y esto lo hacen ustedes? ¿Trabajan ustedes con los compañeros para poder venir a vender? Sí, alguna vez y con las señas. Muy bien. ¿Esto se hace en el horario de clase? ¿Cómo llegan a hacer estos percheros, los relojes y estas latas que me parece que son de leche en polvo? Sí, lo hacemos con la señas Silvia o si no en la hora de cooperativismo. Que la señas trae los tarros y revistas y nosotros le vamos pegando las letras, todo. Decorando y después hicimos las botellas y después plantamos las plantas, las trajimos a nuestras casas y los relojes los hicimos con la señas Silvia. ¿Y qué hacen con toda la plata que juntan de la venta callejera? Porque esto estamos acá esperando que la gente pase y compre. ¿Qué van a hacer con el dinero? Votamos y hacemos una votación a ver qué queremos cada uno, la cual necesita y lo compriamos. Pero muy bien. Ustedes pertenecen a una mutual escolar. ¿Y por qué estamos aquí? Pepino se va a ir, se llama la mutual escolar. Y hemos elegido este lugar porque el AMSESI es como la mutual madrina de ustedes, son sus padrinos. Sí. Y a veces pasan y nos compran muchas veces. ¿Ustedes están en el horario escolar y han venido con las docentes? Sí. Bueno, Rodolfo, con esta innovación de tener los chicos en la vereda y bueno, toda una satisfacción de haber apadrinado durante todo el año y poder hoy lograr tenerlos aquí en esta venta callejera. Sí, sí. Buenos días ante todo. Muy contento, la verdad que compartiendo con los chicos esta mañana y con toda la producción del año y bueno, felices de apadrinar y acompañar a la mutual de la Escuela Angélica Prado. Así que muy contento por estar con ellos hoy. Esto, saben, surgió hace muchos años, apoyar a la escuela en un emprendimiento como la formación de una mutual escolar. Habíamos visto la problemática del colegio, de la baja matrícula que tenía y bueno, fue una forma de aportar nuestro granito de arena para que con este proyecto la escuela pueda aumentar su matrícula. Así que estamos en ese esfuerzo y a su vez, con la conformación de la mutual, bueno, tratando de inculcar a los chicos todos los valores que tienen el mutualismo, el cooperativismo, los valores de solidaridad, de respeto, de trabajo. Qué bueno que se ve demostrado acá, en este día. Bueno, diré, todo un trabajo que implica salir del colegio, traer todas las cosas que producen con la seño y por supuesto un ejercicio que tiene que ver con la adicción, la vinculación con el público. Se trabajan muchos aspectos. Se trabaja mucho. Digamos que la mutual escolar se trabaja transversalmente. Como comentaba recién en privado, te decía que trabajamos mucho en la oralidad porque salimos a vender también en ocasiones por el barrio, por otros barrios y bueno, cómo voy a tratar a la persona, voy a golpear la puerta. Si no sale, generalmente si lo hacemos en jornada extendida porque pueden estar durmiendo la siesta. Si no dice, no, no quiero nada, bueno, gracias señora por atendernos. O sea, se trabaja mucho los valores, el respeto, que también reciben buen trato. Si yo trato bien, recibo el buen trato también. Entonces, bueno, y que ellos logren la oralidad para poder expresarse, para poder contar lo que están haciendo que es muy importante, valorar a la abscesis con nuestros padrinos de hace años que están siempre presentes. Ellos nos proveen de materiales, están a disposición si nos tienen que trasladar, si nos tramitaron la personalidad escolar en el Ministerio de Educación. O sea, todo eso apostando a una mejor calidad educativa y también a lo que es el trabajo colaborativo, al trabajo cooperativo, que es, que digamos que cada vez está costando más por el individualismo, la competición. Entonces, y bueno, y también el cuidado del medio ambiente. Tratar de utilizar materiales, reutilizar materiales para la producción de cosas nuevas, como por ejemplo lo que hicimos con las placas radiográficas, para donitos, para las macetas, con las botellas de tomate. Una mamá tiene roticería, nos trae todas las botellas, las lavamos, les ponemos, vamos a lugares donde nos donan el material, ese adhesivo. Ellos hacen sus producciones, las pegan, los tarros también para azúcar, para hierba, para fideos, los vendemos. Con la señora Silvia les ha ayudado mucho a confeccionar los relojes. También el trasplante de plantitas. Este año no hemos hecho huerta, pero sí hemos hablado de los beneficios que tiene la huerta. Para el año que viene queremos encauzarla con las hierbas aromáticas, con huerta escolar y todo lo que sea el proceso de la fabricación del humus, para alimentar nuestra huerta, para crear tierra fértil. Y bueno, todo eso se basa en el esfuerzo mutuo y el pensar que todos podemos trabajar, que todos podemos aprender y que todos tenemos potenciales para hacerlo. Que nadie es menos que nadie y yo puedo aplicar esto que yo sé hacer, me sale mejor, bueno voy a trabajar en esto. A mí me sale mejor, bueno, hacer los carteles y desde los distintos espacios y campos curriculares aportar. Esa es la idea.